Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución La revolución Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones, las pantallas, sanguífuelas, los que me roban, mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un puto duro, pero sigo toquitando al costado del bienestar ¡Arriba! Resistencia 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 Baila hermano, el vals del obrero Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferida Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! La revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! En esta democracia y mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social ¡Chop! 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 Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo clean-up ¡Chop! 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 Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar ¡Chop! 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 Resistencia 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 ¡Paz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!